Entonces, hoy vamos a tener un webinar impartido por José Luis Blanco, profesor de la Universidad de Almería. Profesor Blanco realiza su investigación en el ámbito de la robótica móvil y en particular va a dar la charla titulada Introducción en SLAM y localización de formatos móviles usando MRT. Entonces, José Luis, muchas gracias por impartir el webinar y cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, como has dicho, pues en esta charla lo que vamos a ver es un poquito una introducción bastante básica en el tiempo que, como entendéis, puede ser una hora o algo así, ¿no? A lo que es el campo de la robótica móvil, de algunos problemas específicos de la robótica móvil y en concreto cómo solucionar algunos de esos problemas utilizando la librería de software libre que mantengo desde hace ya más de 10 años que se llama MRPT. Entonces, bueno, un poco el contexto, ¿no?, y la historia de esta librería. Esta librería, pues, nace en torno al año 2004-2005 en el grupo de investigación MAPIR, en la Universidad de Málaga, en el que estuve hasta 2012. Y luego ya yo me vine a la Universidad de Málaga, en el grupo ARM, automática, robótica y mecatrónica, en el que sigo a día de hoy. Y bueno, ha habido muchos colaboradores de estos grupos y de gente de fuera, claro, lo veremos. El paquete, lo que es el software en Mobile Robots Programming Toolkit, está disponible tanto como paquete en Debian, en Ubuntu y en otras distribuciones y dentro del sistema ROSS, por supuesto. Y se utiliza como como por ahí arriba, ¿no?, en multitud de empresas y grupos de investigación de todo el mundo. Tiene unas 500 citas en Google Scholar. O sea, ha sido utilizado por muchos grupos de investigación, ¿de acuerdo? Bueno, las referencias, se oye por ahí, sí. Las referencias son un poco de documentación para quien quiera meterse en esto, en este librería, pues, es, por supuesto, la página mrt.org, donde está un poco la documentación, tutoriales, etcétera. El código fuente principalmente está en GitHub, github.com, mrt, 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 ¿de acuerdo? Y luego la documentación, lo que es la documentación de las clases en C++ y tal, está en docs.mrt.org. Y para instalarla, pues, en Windows tenemos un instalador etinario, se puede compilar de código fuente, por supuesto, o en Ubuntu, lo más rápido, si tienes sistema Ubuntu, es escribir el comando que viene ahí abajo, en sudo apt-get-install, mrt-apps, para tener las aplicaciones, y libmrt-dev, si quieres, porque son los paquetes para programar tus propios programas utilizando la librería. Bueno, un poco la, alguna gente que ha colaborado, ¿no? Aquí, dentro del programa Google Summer of Code, ¿vale? El mrt formó parte del programa Google Summer of Code en estos años, 2016, 2018. Y ahí arriba, pues, se ven algunos de los que fueron mentors en este programa, y abajo algunos de los estudiantes que han colaborado bastante con esta librería. El Google Summer of Code, por curiosidad, por si no lo conocéis, que siempre he visto que en España hay muy poca gente que lo eche. Básicamente es un programa que se hace todos los años, en el que Google selecciona unas organizaciones a nivel internacional, unas organizaciones de software libre, y digamos que le permite contratar durante tres meses a algunos estudiantes que tengan unas propuestas de proyectos buenas, ¿de acuerdo? Y entonces, durante esos tres meses, pues, recibe un salario de parte de Google y colabora, y el proyecto de software libre se beneficia con el trabajo de estos alumnos. Bueno, ROS, por supuesto, quien esté interesado en robótica ya sabe lo que es, no voy a contar aquí nada nuevo. MRPT está dentro de ROS, de ROS1 en concreto, dentro de las distribuciones de la Melodic y las antiguas, la Kinetic, en forma de una serie de paquetes, ¿vale? Y quien esté interesado, pues, puede buscar MAPT dentro de los repositorios de ROS, y encontrará, pues, que muchas de las aplicaciones que vamos a ver aquí, pues, están ya publicadas en forma de groupers de ROS. Bueno, vamos a ver algunos de los problemas de los que se encarga esta librería, ¿vale? Y por qué son problemas dentro del mundo de la robótica. Pues, en concreto, algunos de los problemas más importantes, al menos para mí, que me he dedicado a ello, ¿no? Los considero más fundamentales, ¿no? De la robótica móvil, en concreto de la móvil, pues, sería lo que es la percepción espacial, el que tú tengas un robot, un vehículo autónomo, y a partir de los sensores que está viendo, que son datos, al fin y al cabo, pues, intentar interpretar eso, ¿de acuerdo? Al saber qué es un obstáculo, qué es una carretera, qué es un ser humano, ¿vale? Y saber dónde están con respecto a ti, en el espacio. Eso sería la percepción. SLAM, localización, ¿vale? Yo creo que también quien se dedique a robótica lo conocerá. Pero, bueno, localización consiste en que tú tienes un mapa ya hecho de un entorno y quieres localizarte, ¿de acuerdo? SLAM es el problema de Simultaneous Localization and Mapping. Consiste en que un robot, un vehículo, la primera vez que navegue por un sitio, pues, automáticamente vaya construyendo un mapa, una representación mental de qué es lo que hay en ese sitio, ¿de acuerdo? El tipo de mapa, pues, depende mucho del tipo de representación que queramos, que el programador quiera que tenga, y, por supuesto, del tipo de sensor que se utilice. No es el mismo utilizar un escáner laser 3D que utilizar una cámara, por ejemplo. Y luego tenemos navegación, que es, digamos, que es el objetivo final, realmente. Tú lo que quieres es tener un robot móvil para que se mueva. Si no lo tienes un robot móvil, ¿no? Pues, bien, para navegar tienes toda la serie de problemas, que luego ya repasaremos muy brevemente, ¿no? De buscar caminos y seguirlos, ¿de acuerdo? Con todo su bajo nivel de control y toda la historia. Pero para poder llegar a un sitio tienes que decir dónde estás. Es decir, es un prerequisito el saber dónde estás, el tener suelto la localización y el tener un mapa con respecto al cual localizarte, SLAM, ¿vale? Tienes que tener esas dos cosas resueltas para navegar. Por eso todo está como en un conjunto, en un pack, ¿no? Navegación, localización y SLAM. Bueno, una vista, así, un poco de la librería, del MRPT. Pues, esta es una vista de lo que hay a día de hoy como librerías. Esto, cada uno de estos nodos son una librería independiente, ¿vale? La verdad es que ya con el tiempo ha parecido bastante. Ya casi, si quien conozca Boost no llega al nivel de eso, por supuesto, pero en complejidad, pues, ya se empieza a parecer, ¿no? Tenemos muchísimos paquetes y unos dependen de otros y cada uno se dedica a las cosas. Por ejemplo, tenemos, pues, paquetes que se dedican a las funciones matemáticas, otro al procesador de imágenes, otro a representar poses, lo que son entidades geométricas, digamos. Otro para representar gráficos en 3D, para comunicaciones, post-series, en fin, tenemos todo modular. De forma que si un usuario requiere solamente una parte de todo lo que tiene MRPT, pues, instala esos paquetes en concreto y solamente dependes de ellos. No tienes que depender de todo el paquete completo. MRPT nació también, pensad que, estaba hablando del año 2004-2005, varios años antes de que se empezara a gestar Roast, siquiera. Entonces, claro, había una necesidad. Y esa necesidad, pues, sigue existiendo, ¿no? Que es que tú tienes varios sensores de distintos fabricantes y necesitas leer de todos ellos, cada uno es de su padre y su madre, ¿no? Hablando en llano. Y necesitamos tener un interfaz común. Necesitamos hacer un algoritmo de SLAM, por ejemplo, que procese scan láser en 2D o imágenes de cámaras de profundidad, ¿de acuerdo? Pues, cada fabricante te da un interfaz común, necesitamos algo que te haga como un interfaz común, ¿de acuerdo? Sería como el equivalente a hoy día los tipos de datos en Roast de los mensajes, por ejemplo, en Sensor Message, ¿de acuerdo? Pues, en MRPT tenemos lo que es la librería MRPT Observations, ¿de acuerdo? Dentro de ese, pues, tenemos un montón de tipos de observaciones de sensores. De forma que, por ejemplo, si tienes un escáner láser de un focuyo o un SIG o cualquier otro, pues, te da un tipo de objeto que es una observación 2D. Que tienes una cámara de cualquier tipo o una imagen de vídeo, un fichero de vídeo, pues, vas leyendo imágenes, ¿de acuerdo? Una IMU, así con todo. Entonces, bueno, voy a abrir aquí, a ver si funciona. ¿Vale? Creo que se verá bien en la aplicación esta, ¿no? Esta es la página web que nos decía, el docs.mrt.org. Aquí tiene una, la referencia de todas las clases en temas más que existen, ¿de acuerdo? Y, en concreto, la librería de Ops, pues, tiene aquí todas las observaciones, ¿de acuerdo? Que podemos tener. Entonces, por ejemplo, si pinchamos en la clase base, en la C Observations, que digamos la clase genérica, que representa una observación de un robot de cualquier tipo, ¿vale? Pues, puede ver por aquí el esquema, un poco en formato UML, ¿no? Pues, de herencia de la clase Observations y todos los tipos de observaciones que se implementa, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, aquí tengo Observation 2D Range Scan. Pues, este sirve para representar un scan de un scanner plano, como si fuera un scanner láser, 2D. Este para un scan 3D, como puede ser una cámara kinet o similar. Por aquí, pues, observaciones que sean de Range Bering. Por ejemplo, de una cámara, un resultado de un postproceso, de una imagen, en la que yo detecto una cámara estéreo, por ejemplo, y yo detecte, pues, donde hay esquinas, por ejemplo. Pues, yo digo que en tal ángulo y en tal distancia hay aproximadamente, por tal incertidumbre, una característica, ¿de acuerdo? Observaciones GPS, IMO, imágenes, tel, etc. ¿Vale? Hay observaciones de todos los tipos. Y la ventaja de todo esto es que todas las observaciones tienen una API, una parte, al menos, común, que le permite hacer cosas como, por ejemplo, insertarse en un mapa, serializarse a disco, etc. ¿Vale? Iremos viendo todo esto. Los mapas. Pasa un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Los mapas, los tipos de mapas que existen en MRPT, pues, tenemos los mapas métricos, sobre todo. Es lo que más utilizamos. Un mapa métrico, básicamente, es una entidad abstracta que representa, pues, alguna propiedad del mundo. Como, por ejemplo, puede ser, pues, la ocupancia. El cómodo de ocupado está, la probabilidad, creo, que tiene que esté esta zona del mundo ocupada. ¿De acuerdo? Si tengo un mapa en 2D, pues, eso se llama un mapa de grid map, de occupancy, en 2D. También puede hacerse en 3D. Con un mallado, digamos, uniforme. Se puede hacer con un mallado variable y dinámico. Tendríamos un octomap. También tenemos nube de puntos. Nube de puntos sencillas, con colores, con intensidades, etc. ¿Vale? Y luego, aparte, tenemos este objeto de aquí. No sé si el ratón se ve en esta aplicación, creo que sí. Esta aplicación, este tipo de mapa es el MultimetricMap. ¿De acuerdo? Este es un tipo de mapa que, digamos, que engloba a otros mapas. Básicamente, es como un contenedor de mapas eléctrico. De forma que, donde cualquier parte, cualquier algoritmo de MRPT que requiera un mapa como entrada o como salida, le puedo pasar este mapa. Y aplica lo que le estés haciendo a todos los submapas que están dentro. Por ejemplo, puedo tener ejemplos que hemos tenido en algún robot, ¿no? En el pasado. Pues, teníamos un robot con varios escáner láser a distintas alturas. ¿De acuerdo? Pues, puedes crearte un MultimetricMap que tenga un mapa de GridMap a distintas alturas. Puedes tener dos o tres mapas de GridMap. No está limitado a uno solamente. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando tú coges las observaciones del robot, son varios escáner láser, y los insertas en este mapa múltiple, pues, cada uno se inserta en su GridMap. Y luego, aparte, por ejemplo, puedes tener un mapa de puntos y todos se fusionan en 3D. Y además, un Octomap, es decir, todo a la vez. De forma que luego, si quieres localizarte, por ejemplo, pues, puedes utilizar a través de una API común, como digo por aquí. Esta API común es común para todos los mapas y para el MultimetricMap. Permite insertar observaciones de sensores en el mapa. Y también permite evaluar el Lilyhood y más cosas. Pero lo más importante, quizás, son estas dos, ¿no? Que he seleccionado ahí. Al evaluar el Lilyhood, de forma genérica, me permite que este mapa que estaba contando, con varias alturas, pues, puedo automáticamente fusionar la información de distintos scans, ¿vale? Para ayudarme a localizar, a localizar el robot, por ejemplo. De una forma transparente. Es decir, un algoritmo, un filtro de partículas que permita localizarte en un mapa 2D, automáticamente con esto te permite localizarte con mucha más información. ¿Vale? Por ejemplo, estamos ahora mismo haciendo una aplicación, por ejemplo, en la que metemos información de la IMO, del campo magnético de la Tierra. Puedes meterle información de GPS y todo se va fusionando automáticamente. ¿De acuerdo? Bueno, otra, una de las cosas en las que más énfasis hemos hecho al desarrollar MFTT es en la representación gráfica. ¿Vale? Porque yo tengo un principio siempre que es que lo que no se ve, no se entiende. Bueno, no se entiende igual de bien. Para entender algo hay que verlo. Y sobre todo para depurar. Para depurar código, para depurar un algoritmo, necesitas ver qué es lo que está pasando en cada etapa. ¿De acuerdo? Entonces, hay una parte muy potente de MFTT, que es esta librería, MFT OpenGL, ¿vale? Que lo que proporciona es básicamente entidades geométricas. Entidades geométricas en las que cualquier otro objeto, un mapa, una observación, ¿vale? Se puede convertir en entidades geométricas que luego se pueden visualizar. Tanto en tiempo real, como se pueden grabar a disco, digamos. Se pueden mandar por un socket, se pueden serializar. Y en el otro extremo se pueden visualizar. Y puedes estar viendo en tiempo real información gráfica de lo que está pasando. ¿De acuerdo? En tiempo real o grabarlo y luego verlo después. Entonces, bueno, pues aquí tengo una serie de... Una lista de todos los tipos de objetos que se pueden ir creando. Elipsoides. ¿Vale? Círculos, esteras, grids para ayudar a la representación. Nubes de puntos, por supuesto. Estos por aquí, por ejemplo, son curiosos. Esto no lo he visto en casi ningún otro sitio. Tenemos unas clases genéricas que permiten representar elipsoides en espacios transformados. Por ejemplo, esto sería un elipsoide de un range-berry. De una observación de rango y ángulo. En la que tú le das incertidumbre tanto al ángulo como a la distancia. Y no te dibuja una elipse en 2D de la equivalencia, sino que te dibuja la elipse real en ese espacio. Digamos. Lo mismo sería... Esto mismo aplicado a 3D, a una observación parametrizada de distancia inversa, que se utiliza bastante en visión por ordenador. Pues saldría una cosa así, por ejemplo. ¿De acuerdo? Automaps. ¿Vale? Esto, por ejemplo, esta visualización, que luego la veremos después, es una forma de representar distribuciones de probabilidad. ¿De acuerdo? De poses. Cuando están modeladas como un filtro de partículas. ¿Vale? Como partículas. Entonces, por ejemplo, cada puntito de esto con una pose y la flecha punta en la dirección en la que creen esa hipótesis que está mirando el robot. ¿De acuerdo? Bueno. Me vuelvo por aquí. Como decía, también tenemos en MRPT soporte para serialización. ¿Vale? Es una cosa súper fundamental, ¿no? El que tú tengas datos y se serializan a disco o se mandan por un socket. ¿De acuerdo? Entonces, hay un formato genérico. Binario. Para que sea lo más eficiente posible. También en las últimas versiones ya soportamos que se puede serializar a Jam. ¿De acuerdo? En formato JSON también. Pero el formato nativo, digamos, de MRPT es un formato binario. ¿De acuerdo? También hay que decir que las aplicaciones normalmente se hacen aplicaciones monolíticas por defecto. A menos que utilices ROS y ROS te daisla y transmitas a través de ROS. De forma que no hace falta serializar normalmente para transmitir entre componentes. Pero eso ya una cosa que depende del arquitecto de la aplicación robótica en concreto. Entonces, la aplicación es agnóstica. Es, digamos, que está fuera del ámbito de MRPT y decidir tú cómo haces tu aplicación. Obviamente, tú puedes hacer una aplicación monolítica o dividirla e inviarte este tipo de objetos a través de socket, a través de ZMQ, a través de ROS. Como tú quieras. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, sobre formato de fichero, que luego haremos una especie de demos, de demostraciones, ¿vale? De algunas aplicaciones. Entonces, para que entendáis los ficheros que vamos a ver, os voy a poner aquí los más importantes. ¿Vale? Bueno, los datasets, los datasets son los, el equivalente al que se creó luego unos años más tarde en ROS, que son los ROSBACH. ¿De acuerdo? En ROSBACH, yo creo que todo el mundo sabe lo que es, por eso lo cito como referencia, ¿no? Es todo lo que un robot va observando, todos los datos, lo va grabando en un fichero. ¿De acuerdo? Pues en MRPT el equivalente es un fichero de .ralog, ¿de acuerdo? Un fichero .ralog, pues tiene básicamente la serialización en orden de todos los objetos de observación que ha ido mirándolo. ¿De acuerdo? ¿Qué puedes hacer con un fichero .ralog? Pues, aparte de crear tu propia aplicación y parsearla y hacer lo que quieras, ¿de acuerdo? Hay ya aplicaciones ya disponibles en MRPT, como puede ser el Rallog Viewer, que ahora lo abriremos. El Rallog Viewer te permite explorar el dataset de forma muy visual y rápida, ir viendo todo lo que tiene. Ahora lo veremos, como digo. Y luego hay otro programa de línea de comando, que es el Rallog Edit. ¿De acuerdo? Con el Rallog Edit puedes directamente de forma rápida, puedes decir estadísticas del Rallog, ver qué observaciones tiene, puedes editarlo, cortarlo. Las imágenes que estén empotradas las puedes exportar a ficheros, puedes exportar los datos GTS a una tabla, puedes... Hay muchísimas operaciones que puedes hacer con esto. Y luego ya tenemos también una serie de aplicaciones de demo, como las que lanzaremos luego, para hacer SLAM, localización, que tienen tomas como datos de entrada, un Rallog. Es decir, que casi todas las aplicaciones que vienen con MRPT por defecto son para funcionar offline. No funcionan en un robot real. Pero, claro, para funcionar online, digamos, lo que son las clases de los algoritmos están disponibles. ¿De acuerdo? Para hacer aplicaciones en tiempo real. Y, de hecho, se utilizan, se exponen esas clases en forma de paquetes de ROS, que están en los repositorios de ROS, como os digo, para quien quiera verlos. Aunque hoy no da tiempo, no vamos a verlos. Bueno, entonces, para ver un poco el programa de Rallog Viewer, voy a enseñar... Si vamos al directorio de MRPT, si te descargas, si te clonas el repositorio, si te descargas el paquete, ¿de acuerdo? Pues aquí está todo el código fuente, un montón de documentación y tal. Dentro del directorio Shade, MRPT, Shade MRPT, Datasets, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una serie de Datasets, de ejemplos, que se utilizan, por ejemplo, en los Guinness Tests, y que vienen de ejemplo para practicar, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos abrir este fichero, que se utiliza en la demo de localización, que utilizaremos luego. ¿Vale? Se puede abrir por el programa de Rallog Viewer. Este es el programa de Rallog Viewer. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos aquí en la izquierda, pues, es una vista de todo lo que tenemos en el Dataset a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? El eje vertical es el tiempo. ¿Vale? Pues, moviéndome y voy viendo, pues, movimientos. Esto es un movimiento del robot. Quiere decir que ha leído con la volumetría los encoders de las ruedas, que se ha movido tanto. ¿De acuerdo? Aquí viene el timestamp exacto en el que ocurrió esa medida, su incertidumbre estimada, el incremento en metros. ¿De acuerdo? La velocidad a la que cree que iba, etc. Y luego, por ejemplo, esto de aquí es una observación de tipo Laser 12. ¿Vale? Lo mismo. Pues, su timestamp, los datos en bruto. Y aquí abajo, con una pequeña visualización del scan. ¿De acuerdo? Con esta aplicación, pues, también se pueden editar, se pueden recortar, se pueden modificar los parámetros de los sensores. Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, se puede ver en forma de animación todos los scans láser 3D o 2D que hayan juntos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este dataset es bastante pequeñito, pero bueno, se puede ver así. ¿Vale? Puedes ir haciendo scroll y vas viendo cómo se va moviendo los sensores. Es decir, el robot se queda quieto. Esto de aquí, estos ejes de aquí. ¿Vale? Siempre utilizamos este convenio. Rojo, verde, azul. Red, green, blue. Son X, Y y Z. La X apunta hacia delante del robot. ¿Vale? Perdón. Y lo que se está viendo, pues, es el scan láser siempre, las observaciones relativas al robot. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues, se está moviendo hacia delante, en un pasillo. ¿Vale? Vale. Por aquí ya está ahora mismo. Bueno, voy a enseñaros también, para que vea un dataset un poquito más complejo, pues, por ejemplo, esto es un dataset que se grabó en la ciudad de Málaga, utilizando un coche. ¿Vale? Bastante más largo. Aquí no lo he dicho antes, pero bueno, aquí abajo lo que muestra en azul, digamos que son las frecuencias de las observaciones. ¿Vale? Para que se vea que cada sensor, pues, cada cuánto se ha visto, se ha tenido una observación. De forma que si un sensor falla, pues, visualmente se ve muy rápido que aquí hay un hueco, por ejemplo. ¿Vale? Aquí se ve también estadísticas de cada tipo de observación, cuántas hay, a cuántos hercios. ¿Vale? Y cada uno de los topics, digamos, de las etiquetas que se le pone a cada tipo de observación, pues, la cámara 1. Si tiene 2.800 imágenes, a 20 hercios. De tal tiempo a tal tiempo. ¿De acuerdo? Y luego, pues, bueno, puede ir pinchando, como digo, en cada uno de los sensores. Por ejemplo, esto es una IMU. Pues, puedo ver aquí los datos de aceleración medido, etc. Puedo, por aquí, tengo herramientas para exportarlo a texto. ¿De acuerdo? Y luego puedo, por ejemplo, también ver imágenes, ¿no? Puedo ver visualmente la cámara de lo que estaba... Ahí. Ahí ha fallado alguna. El directo. Bueno, pues, aquí están las imágenes, ¿no? Del coche, conforme iban dando. Pues, puedo ir a un momento concreto en el tiempo y ver exactamente esa imagen de una forma muy rápida. Si necesito, si quiero depurar un algoritmo de SLAM o quiero hacer algo, pues, con esto puedo ir rápidamente. Este punto es la observación número 153.000, no sé qué. ¿Vale? Pues, puedo ir allí y ya puedo... Es el timestamp que tiene, etc. ¿Vale? Es un... Una herramienta bastante potente para inspeccionar. Bueno. Por ahí ya está. Esos son los datasets, ¿de acuerdo? Los ficheros raros. Ahora, en cuanto a mapas, todos estos mapas que hemos hablado antes de tipo grid map, de tipo nube de puntos, etc., pues, se pueden exportar a ficheros que son, digamos, entendibles por un humano o intercambiables con otras aplicaciones, como sería, por ejemplo, un grid map, lo puedes exportar a una imagen, ¿de acuerdo? Pero siempre, todos, además, permiten exportarse a formato viral. De forma que sea muy rápido el cargarlo, el emitirlo desde un programa MRPT y luego leerlo de forma rápida y eficiente por otro programa que... Utilizando la misma librería, ¿de acuerdo? Esos son los mapas métricos. Y luego tenemos un formato distinto de mapa que es el simple map. Un mapa... Como lo más básico de un mapa, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir el formato simple map? Un simple map es una secuencia de parejas, de tuplas. Una tupla en la que tengo en tal posición, con su incertidumbre opcional, he visto tal observaciones. Por ejemplo, un scan láser o una cámara, una imagen 3D, ¿de acuerdo? Y así varias veces. Es decir, yo tengo posiciones y observaciones. No tengo un mapa, por lo que me he dicho. No tengo una nube de puntos, no tengo nada. Pero a partir de esa información puedo generar de forma paramétrica y toqueteando parámetros cualquier otro mapa métrico. Digamos que sería la entrada para regenerar mapas métricos. De forma que si no guardáramos lo que aquí llamo un simple map, perdería esa información. Guardando el simple map siempre puedes reconstruir, por ejemplo, un grid map cambiando la resolución, cambiando parámetros de los log ops con los que quieras que se actualicen las celdas, etc. ¿De acuerdo? Es como el formato más flexible posible de un mapa. Entonces, utilizando la aplicación Observations to Metric Map, puedes coger un simple map, que digamos que sería la salida de un algoritmo de SLAM, por ejemplo, y regenerar la imagen de grid, una nube de puntos en TXT, como quieras, o en PCD, compatible con la PCL. ¿De acuerdo? Y eso sería con esta aplicación. Luego tenemos otro editor visual, que fue producto de una de estas colaboraciones con Google, con Google Summer of Code. Antes os voy a poner un vídeo. A ver si funciona. En este vídeo un poco se enseña la interfaz de este programa, en la que básicamente se hace eso. Se carga un fichero de tipo simple map. ¿De acuerdo? Y aquí en la derecha, ¿vale? Veis, digamos, todas esas tuplas. Está la posición y dentro de cada posición tiene una observación. Y ahora mismo no se está visualizando nada, porque claro, el mapa es como abstracto. Y tienes que concretar, de decir, vale, a partir de estos datos, generame una nube de puntos. O generame un grid map. O las dos cosas. O un grid map a resolución tal y otro grid map a otra resolución. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues en este caso, por ejemplo, aquí se ha añadido una nube de puntos. Un mapa de tipo nube de puntos. ¿De acuerdo? Pues ahí lo tienes. ¿Vale? Esa es la representación métrica de este simple map. Luego se pueden visualizar todas las posiciones. Creo que he usado por aquí. Es decir, aquí se está viendo cada posición. Pues tiene su... Cada keyframe, digamos, del robot, pues tiene sus observaciones. Por ejemplo, puedes ir a esa posición que se veía ahí. Como estaba haciendo aquí en este vídeo. Y ver qué es lo que vio el robot cuando estaba en esa posición. ¿De acuerdo? Poder ver el scan láser individual. Poder ver las imágenes de una cámara estéreo, en este caso. Lo que sea. Todo se queda almacenado ahí. ¿De acuerdo? Aquí está la visualización de todas las poses que se generaron para construir este mapa. ¿Vale? Y como digo, a partir de esto, pues puedes crear un mapa métrico propiamente dicho. Digamos que sería la entrada a una construcción de marrométricos. ¿Vale? Y luego, por supuesto, pues los simple maps pueden ser la entrada a un programa de localización. Por ejemplo, que tú ya tengas un mapa perfectamente hecho y lo utilizas para relocalizarte con una cámara o con un scan láser. Bien, localización, precisamente. Nos vamos a ver este bloque de lo que significa localización. ¿Vale? Ya lo he dicho antes muy rápido. Una localización es el problema en el que tú tienes como dato de entrada un mapa conocido. ¿Vale? Damos por hecho que un mapa que tengo ya es bueno. Y no lo quiero tocar. ¿Vale? Y las observaciones que va tomando el robot, pues son datos de los sensores, puede ser en bruto o ya preprocesados. En bruto quiero decir, por ejemplo, pues un scan láser por todos los datos. Un scan de un Velodyne, pues puede ser toda la nube de puntos. ¿De acuerdo? O las características. Por ejemplo, puedo tener un mapa que sea de landmars. ¿De acuerdo? De esquinas. Que he detectado esquinas en un scan 3D de un Velodyne. ¿De acuerdo? Eso ya es... Tenemos esos dos tipos de localización, digamos. Y la salida, por supuesto, es una estimación en cada momento del tiempo de dónde está el robot con respecto al mapa. ¿De acuerdo? A nivel teórico, pues, quien se dedica a esto, pues ya lo sabrá, ¿no? Pues se puede modelar como una red mayesiana en la que tengo variables ocultas, que serían estas X. ¿De acuerdo? Que siguen una red de Markov. En la que cada posición depende... La X de T sería la posición del robot en un momento dado. Y depende de la posición de donde estaba antes y de la acción que tomaba. ¿Vale? Esto es un sistema dinámico, genérico. Luego, en el caso de robótica, pues, tenemos esta variable de aquí, que se utiliza esta notación típicamente, la Z. Se le suele llamar las observaciones que estoy haciendo, como puede ser una imagen o un scan láser. Y las observaciones dependen de dónde está el robot, posición y orientación, por supuesto, y del mapa. ¿De acuerdo? Por eso dependen de eso. Y, entonces, dependiendo del tipo de algoritmo de estimación probabilística que queramos aplicar, pues, podemos trabajar con esta red mayesiana o con el factor LAR. ¿Vale? Como sería este de aquí de la red. Este es un grafo de un factor LAR. ¿Vale? En la que tenemos un grafo bipartito, con landmarks, posiciones, y cada punto de estos pequeñitos, pues, es un factor. Una observación. ¿De acuerdo? Una restricción. Bueno, tipos de soluciones que existen a la localización. Hay muchísimas, ¿no? Pero hablando así, la cosa más, la distribución quizá más, a grosso modo, ¿no? Sería entre filtros, smoothers y procesamientos normales. ¿De acuerdo? Un filtro son los algoritmos, por ejemplo, el filtro de Kalman o el filtro de partículas, en la que cada instante de tiempo me dice dónde cree que está el sistema. ¿De acuerdo? Y en cada iteración, pues, estima dónde está en el siguiente instante de tiempo y olvida el pasado. Siempre está olvidando el pasado. ¿De acuerdo? El smoother, pues, lo que hace es que va, pues, estimando un poco más instantes de tiempo a la vez. Hay distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, el fix-lag-smoother, pues, estimaría los últimos n instantes de tiempo o x segundos. ¿De acuerdo? Y luego están los algoritmos batch, que directamente optimizan todo, todo el dataset al completo. Bien, pues, aquí, aquí muestro un ejemplo de la implementación de un filtro de partículas. ¿Vale? Un filtro de partículas es un filtro en la que en cada instante de tiempo, está estimado, está intentando estimar dónde está el robot. ¿De acuerdo? Utilizando como representación de la probabilidad una serie de partículas discretas. Que son esa serie de flechas rojas que se ven aquí. Este, en este caso, es utilizando el intersat de revit, de ROS. ¿Vale? Pero por dentro está corriendo el algoritmo de localización de Montecarro, localización 2D, de MRPT. ¿De acuerdo? Es, digamos, utilizando el group upper para el ROS de MRPT. Aquí sirve un poco una demo de intentar localizarlo en un sitio que es incorrecto. ¿Vale? Esta ventana es la de revit. Esta ventana de aquí es la propia que abre la aplicación de MRPT. ¿De acuerdo? Que prácticamente son lo mismo. Y, bueno, aquí se juegan un poco los parámetros. Pues, todos los parámetros de la probabilidad, de los modelos probabilísticos del filtro de partículas, pues, son ajustables. ¿De acuerdo? Poder cambiarle por el cuánto te fía de la orometría. ¿De acuerdo? Y el cuánto te fía de los sensores. Entonces, por ejemplo, aquí estamos jugando un poco con añadirle más incertidumbre a lo que te fía de la orometría. Si le metes más ruido, ¿de acuerdo? Pues, entonces, las partículas como que vaguen las más. ¿Vale? Porque, aunque la orometría te diga que está quieto, el filtro de partículas explora otras opciones de que no se cree que está quieto. Entonces, le mete como una gaussiana más grande al incertidumbre. Todo esto, el filtro de partículas, quien estoy familiarizado con él, ¿vale? Sabrá que tiene dos cosas. Una es la predicción, ¿de acuerdo? Que se hacen este... Hay varios algoritmos. En el más sencillo, directamente, se coge la orometría. Es decir, si las ruedas de un robot dicen que me he movido para adelante, pues, me muevo para adelante. ¿De acuerdo? Con tal incertidumbre. Y luego, según las observaciones y cómo de bien encajan con el mapa, pues, ya digamos que le ajusta el peso. Y las que tienen un poco de peso, si no, mueren y se reproducen las ruedas solamente. ¿De acuerdo? Pues, en esa clave, en la actualización de los pesos, es donde entra la evaluación de la función de la IlyHood, que hablé antes en los mapas métricos. De forma que, este paquete que estaba disponible en ROS, por ejemplo, utilizando MRPT, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, con respecto a la MCL? ¿De acuerdo? Que es, digamos, pues, casi el estándar, ¿no? Porque es de los más antiguos que existen para datos. Pues, la MCL funciona para un escáner 2D y un mapa de grid. ¿De acuerdo? MRPT permite cualquier combinación de sensores. Por ejemplo, le puedes meter GPS, le puedes meter IMU, que de la IMU-T sí es solamente de una parte. Mientras que implementes tu modelo de la IlyHood, puedes fusionar automáticamente información. Puedes tener, como decía antes, el ejemplo de los 3 grid maps a distinta altura, porque tienen 2 o 3 escáneres láser, y automáticamente se fusiona la información. ¿Vale? También hemos hecho experimentos en el grupo de Mapir en Málaga, pues, se hicieron experimentos de localización utilizando fuentes de gas. Por ejemplo, con un sensor que detecta la concentración de tal gas, de etanol. ¿De acuerdo? Pues, si tú tienes un mapa que sabes que hay una fuente de etanol cerca, pues, con eso te ayuda a localizar. Es decir, todo lo que se os ocurra, que de información se puede fusionar en un filtro de partículas. ¿De acuerdo? Aquí otro ejemplo. Este, lo siento por la calidad del vídeo. La verdad es que es regulera, pero bueno. Esto es localización dentro de una nube de puntos. El modelo del mapa es una nube de puntos, no es un grid. ¿De acuerdo? Una nube de puntos de nuestra universidad de aquí de Almería, del campus. Y esa es la estimación de por dónde va un coche eléctrico que está equipado con un escáner láser Velodyne. En la parte de arriba. ¿De acuerdo? Lo azul, digamos que sería el mapa. Y lo que se ve rojo es la observación en cada instante. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, quizá cuesta un poco verlo, ¿no? Pero más o menos las dos nubes encajan. ¿De acuerdo? Y más o menos esto lo hicimos en un paper el año pasado y se veía que podemos funcionar en el entorno de, creo recordar, de 10 milisegundos o menos. En menos de 10 milisegundos te localizamos perfectamente, aproximadamente, donde está el coche. ¿De acuerdo? Con un error de unos cuantos decímetros. Vamos a hacer un ejercicio para ver todo esto utilizando una de las aplicaciones de línea de comando que trae MRPT. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a ver el dataset de entrada utilizando Reload Viewer. Que eso ya realmente ya lo hemos hecho. ¿Vale? Eso lo hicimos aquí. Dentro de Save, MRPT, Datasets, Localization Demo. Este, por ejemplo. ¿Vale? Es este dataset que ya habíamos hecho hace un momento. ¿De acuerdo? Este. ¿Vale? Entonces vamos a lanzar el programa Particle Filter Localization. ¿De acuerdo? Esto es un programa que solamente funciona con dataset, insisto. Ya habéis visto que luego tenemos el Google Open en ROS para funcionar en tiempo real, suscribirnos a Topics, etc. Y en medio está la clase en C++ que cualquiera puede coger y customizar en una aplicación que vaya con ROS o sin ROS. Como queráis. ¿Vale? Bueno, pues vamos a lanzar esta aplicación que es de Localization. Todos los programas de MRPT necesitan un fichero de configuración, de parámetros para saber cómo lanzarse y cómo autoconfigurarse. ¿De acuerdo? Todo este sistema de clases, de mapas, de observaciones que he dicho, pues todo tiene un sistema de RTPI, ¿de acuerdo? Y de serialización que permite, a partir de una class factory, yo leo un fichero de texto y en el fichero de texto me dice tienes un mapa de tal tipo y está escrito como una palabra de texto, ¿de acuerdo? Y sin embargo, como están todas las clases registradas en un registro de una class factory, pues se crea de forma dinámica una clase polimórfica que ya procesa, pues el resto de... procesa, por ejemplo, el mapa puede ser de un tipo de 2D, 3D, 2D punto, etc. ¿De acuerdo? Decidimos que permite programación genérica. Todo este polimorfismo. Bueno, pues nos vamos a este directorio que es de Localization, a una línea de comando. Esto normalmente lo haría en Linux, pero como es otra cosa. Por cierto, MRPT funciona sobre todo en Linux y también en Windows, ¿vale? Que es una cosa que no es tan común, ¿no? En el mundo de la robótica. Sin embargo, para esta charla, como en la aplicación necesitaba Windows, pues bueno, me venía de la web. ¿Vale? Entonces, PC Localization y hay que decirle de argumento, alguno de los ficheros .ini, digamos, con la especificación del problema que va a resolver, ¿vale? Pues bueno, aquí, quien esté interesado puede abrirlo y echar un ojo, ¿vale? Pues hay algoritmos para, por ejemplo, el KL de Options. Esta es la parte adaptativa, ¿de acuerdo? Utilizando el algoritmo famoso, ¿no? De Faustburg, Ari, De Laerti y Sebastian Thrum. De forma que el número de partículas se adapte automáticamente a la incertidumbre que yo tenga. El tipo de algoritmo de este tipo de partículas. Hay distintos tipos de algoritmos, ¿vale? Y, por ejemplo, esto es importante, de dónde cojo el mapa, ¿vale? Cuál es mi mapa de referencia y de dónde cojo las observaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para un mismo mapa, pues puedo tener otras observaciones e intento localizarme en ese mapa. ¿Vale? Y luego, ¿qué tipo? Fijaros que el mapa es de tipo SimpleMap, ¿de acuerdo? No es un grid map, no es una nube de puntos, es genérico. Ahora, ¿cómo se realiza, cómo se concreta en un mapa métrico? Pues eso está aquí aparte, MetricMap. ¿De acuerdo? Dentro del MetricMap hay una lista de tipos de mapas métricos concretos que yo quiero utilizar. Por ejemplo, YocupancyGridCount1, ¿de acuerdo? Pues quiero construir un mapa de tipo grid, ¿vale? Pues todas las observaciones de ese mapa están por aquí abajo. Quiero que tenga resolución de 6 centímetros, que esté hasta la altura, etc. Y los modelos de la Lightlyhood, pues, están por aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a lanzarlo. ¿Vale? Ocurre todo demasiado rápido, bueno, por consola te muestra estadísticas y por aquí en tiempo real, pues, se ve el mapa que está utilizando. ¿Vale? Fijaros que no sabía si era un grid map o era un optomap. Directamente lo carga y lo renderiza. Lo que haya lo renderiza, ¿de acuerdo? Y la nube de partículas, pues, se ha ido centrando, siguiendo el camino hasta llegar a la posición aquí real, ¿no? Que es la que tendría. Se ve más o menos que esté bien localizado, porque, bueno, todas las partículas apuntan en la misma dirección, ¿de acuerdo? Este círculo, digamos que sería la estimación de la coagulanza de las partículas. Y estos puntitos rojos, pues, son la superposición de lo que está observando sobre el mapa, para que se vea que más o menos, pues, cuadra, ¿de acuerdo? Evidentemente la localización, el poder que tiene, es que yo no... Que me da igual que el mapa cambie un poquito, quiero seguir permitiendo que se localice bien. Es decir, que es normal, por ejemplo, aquí la puerta. Aquí la puerta estaba un poquito entreabierta y luego la está viendo abierta del todo. Pues, no pasa nada. Tiene que saber localizarse con ese tipo de cosas, porque en el mundo real los mapas van cambiando, ¿no? Son ligeramente dinámicos. Bueno, como no ha dado tiempo casi de verlo, pues, vamos a irnos a unas cosas que genera por aquí. A un fichero, a un directorio de depuración, donde graba representaciones en forma de escena 3D. Y todas esas visualizaciones 3D que hemos visto, las va grabando en un fichero binario, ¿de acuerdo? Y se puede encargar una aplicación que es un visor, ¿vale? Este visor. De forma que aquí lo vamos a poder ver con mucho más detalle, pues, lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, este es el primer instante de tiempo. Inicialmente en las partículas, pues, había muchas miles de partículas y estaban cada una apuntando en direcciones aleatorias. ¿De acuerdo? No sabe dónde está dentro del mapa. Y ahora voy avanzando en el tiempo y en muy pocas iteraciones vais viendo que ya van muriendo toda la hipótesis que no cuadra con las observaciones y van quedando ya solo unas poquitas, ¿de acuerdo? Hasta que ya queda solo, pues, el grupo, el grupúsculo este de la solución buena, digamos. Cosillas que podemos hacer, pues, por ejemplo, vamos a ver la localization demo. Aquí incluye los scanners láser que estoy viendo y, digamos, el modelo de la odometría, ¿vale? Y dentro de la odometría, digamos que dentro de aquí, dentro del reloj, incluye el modelo de movimiento, ¿de acuerdo? Esto lo tengo por aquí explicado. Este es el modelo de movimiento, ¿vale? El modelo de movimiento te dice para un instante dado si la odometría me dice la odometría o el modelo de velocidad constante, lo que sea, lo que corresponda, por ejemplo, si fuera un dron, ¿vale? Pues, ¿dónde creo que estoy? ¿Con cuánta incertidumbre sea donde estoy en el siguiente instante? ¿De acuerdo? Pues, se puede simular utilizando ciertas partículas o utilizando una covarianza. ¿De acuerdo? Ya hay que acumularla. Pues, los parámetros que me dicen el cuánto va creciendo la incertidumbre, pues, se pueden modelar directamente aquí, desde este programa de entrada los piegos. Por ejemplo, tiene una incertidumbre de un centímetro por cada vez que me muevo y 0,2 grados. Vamos a ponerle algo más exagerado, 10 centímetros y 2 grados, ¿de acuerdo? Es como si la odometría de los datos van a ser exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Pero el filtro de partículas, cuando lo lea, se va a fiar menos de ellos, para entendernos, ¿de acuerdo? Voy a sobreescribir el filtro y 0. Y ahora, pues, voy a volver a avanzarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que debería pasar? Pues, debería pasar que debería volver a converger a la posición correcta, pero ahora debería fiarse menos. Es decir, debería tener una nube más dispersa de partículas. ¿Vale? Y efectivamente, pues, eso es lo que ocurre. La nube es más ancha, ¿de acuerdo? Porque se fía menos de lo que le dicen las ruedas. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya servido un poco para ilustrar esto, ¿no? Vamos a ver un poco algoritmos de SLAM. No sé cómo vamos de tiempo. Intentaré un poquito más rápido lo que queda. En SLAM, pues, básicamente tenemos el mismo modelo de Arre Payetiana, pero con el mapa también como variable oculta. Lo que parece sombreado son ocultas, ¿vale? Bueno, entonces, implementaciones de SLAM, pues, existen muchísimas. Muchísimas. Dependiendo del tipo de modelo de mapa, tipo de algoritmo que se utiliza para estimar, etc. En MRPT tenemos unos cuantos tipos de modelos. Este que se ve aquí, por ejemplo, es de tipo LKF. Un filtro LKF SLAM, de los que estaban de moda hace 20 años. Y hoy día, pues, prácticamente no tiene mucho sentido quizá utilizarlos, salvo en casos contados. ¿Vale? Pero, bueno, ahí está la implementación. Aquí se ve la visualización de MRPT y aquí dentro de ROS. También está exportado en ROS. Que yo sepa, creo que es la única implementación que existe en ROS de KF SLAM. Para Rain Chivering. Las observaciones que tenemos de entrada son, en cada posición del robot, ¿vale? Bueno, repito el vídeo ahí. En cada posición del robot ve a dónde están una serie de características. Por ejemplo, las puedo detectar con una cámara estéreo. ¿De acuerdo? O sea, dónde hay cosas. Y le voy haciendo el tracking a esos objetos. Entonces, con eso voy estimando dónde están esos objetos y dónde estoy yo a la vez. ¿De acuerdo? Para el caso plano, en el Range Bearing, en el plano, pues, tenemos una aplicación aquí completa que es bastante didáctica, que se puede utilizar cada clase, ¿vale? Para explicar el problema del Data Association, que consiste en que si yo tengo un mapa y tengo observaciones, tengo que ir emparejando lo que veo con lo que predigo. Y ver, identificar si este objeto que estoy viendo de verdad se corresponde con este. ¿De acuerdo? Bueno, pues, lo puedo lanzar muy brevemente. ¿Vale? En general, digamos, aquí abajo es lo que está observando el robot y aquí la estimación del mapa que lleva hasta ese momento. ¿De acuerdo? Que puede ser errónea o no, por ejemplo, si le meto en la serie de parámetros que tiene por aquí, le puedo decir que el sensor tenga mucho ruido y entonces es más fácil que se equivoque y que confunda un LATMAR con otro, con su vecino. ¿De acuerdo? Hay distintos tipos de algoritmos para distinguir. Por ejemplo, el algoritmo más sencillo está por aquí, es el NIRS-Netbook, es decir, que coge el vecino más cercano, pero luego está el JCDB, el Joint Compatibility Branch and Bound, que os sonarán, ¿no? Y distintas métricas para decidir con esos dos algoritmos. ¿De acuerdo? Pues bueno, si lanzo una iteración, pues el robot ve que esta serie de LATMAR y su mapa se actualiza con esas creencias de dónde están los LATMAR. ¿De acuerdo? Otra iteración, pues las covarianzas se han reducido un poco porque la ha observado dos veces desde distintos sitios. Entonces ya tiene una estimación mejor de dónde están y aparecen nuevas. ¿De acuerdo? Y así. Se puede lanzar en tiempo real. El mapa va creciendo. Esto que se ve aquí, estos numeritos, son las posibles compatibilidades entre mapas y observaciones. Y aparecen en amarilla subrayadas las que son las buenas, digamos. ¿Vale? Aquí ha cerrado el bucle, se ha reducido la incertidumbre, bueno, en fin. Este programa da para bastante estudio, para quien esté empezando en el mundo de SLAM. Esto de aquí es un pantallazo, ¿vale? También una grabación dentro del programa Rall of Viewer. Hay un módulo que permite ejecutar ICP, el algoritmo ICP, que consiste para emparejar nueve puntos, ¿de acuerdo? De dos observaciones distintas en el tiempo. ¿Vale? Yo tengo un scan, tengo otro y quiero emparejarlas. Pues bueno, permite incluso animar el paso por paso del ICP. Para que se vea, digamos, cómo va convergiendo. Esto viene muy bien, pues, para depurar todos los parámetros que tenemos en ICP, como umbrales de distancia, etc. En este caso son dos scans de Lodain. Tomados por aquí, creo que esto era de aquí del campus, de la Universidad de Almería. Y bueno, pues se ve que al principio, a ver si se ve, al principio están bastante separados los dos scans. Y va convergiendo por poquito a poco. Necesita unas 20, 30 iteraciones para acercarse, ¿no? Se ve más o menos aquí los postes y los árboles, ¿no? Un poquito cómo van alineándose los dos scans. Otro tipo de algoritmo, pues, es el filtro de partículas aplicado a construcción de mapas, no solo a localización, ¿vale? Entonces, cada partícula ya no es una hipótesis de dónde estoy, sino que cada partícula es una hipótesis de mi camino completo, ¿de acuerdo? Este tipo de algoritmo, pues, hoy día no se utiliza casi nada, salvo quizá para construcción de mapas donde de grid map, ¿de acuerdo? La única alternativa sería utilizar gracias a la mapas. Pero si tengo un mapa de tipo grid map, digamos que la solución más estricta sería un filtro de partículas como este. RB significa travel, life, partícula estricta, ¿de acuerdo? Tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes. Entonces, bueno, es una solución más, un algoritmo más para construir mapas. En este caso, esto que se está viendo aquí es un mapa 2D, 2D del edificio donde estoy ahora mismo, de hecho. Esto es una manzana de mi universidad de Almería. Me acuerdo que está tomado con escáner, con scan láser del coche autónomo que vimos antes en una foto, en una transparencia anterior. Otro, como decía, el graph slant. Graph slant es que consiste así muy rápido. Graph slant es una de las formas más genéricas de construir mapas, basado en construir un grafo de relaciones, de restricciones de pose. De pose o de otro tipo de observaciones, ¿vale? Pero en general, el graph slant se llama restricciones de pose. Yo tengo un keyframe del robot, ¿de acuerdo? Y luego tengo otro keyframe y los dos observan algo. Con un scan láser, con una cámara, no me importa, ¿vale? Yo solo sé que, en base de esas observaciones, algún algoritmo me ha dicho que de aquí a aquí hay tal relación de sólido-rígido. Cree que hay no sé cuántos metros y no sé cuántos giros en Jaopichirro, ¿de acuerdo? Pues eso me crea dos keyframes, que se llama, y un arco en medio, una restricción, una observación de pose relativa, ¿de acuerdo? Y así lo hago cada paso con el siguiente y con sus vecinos. Cuando cierro bucle, con las poses que estén por allí. En total consigo una red de restricciones de pose, que lo problemático de eso es optimizarla. ¿De acuerdo? Eso está más que estudiado ya, he utilizado los quebratelí, etc. Pero es un problema relativamente complejo, pero que está más que resuelto, ¿vale? Hoy día. Entonces, desde el año 2010 para adelante, pues está más que, fue, digamos, uno de los algoritmos que más se utiliza para construir más poses. Entonces, el cómo construyes tus relaciones de poses relativas, pues puede ser con un scan láser 2D, un scan láser 3D, con imágenes como sí. En este caso concreto que vamos a mostrar aquí en un vídeo, esto fue una colaboración también de Google Summer of Code, de Nikos. Y él implementó, pues, un motor de construcción de mapas graphics LAN, utilizando la maquinaria que hay por debajo del álgebra 3D, en MRPT. Y, en concreto, le hizo un frontend utilizando scan el láser 2D, ¿de acuerdo? De forma que un robot podía ir construyendo y va escaneando el entorno, ¿de acuerdo? Bueno, aquí se ve la odometría, la odometría le simula un error también, ¿vale? Para que tenga gracia, ¿no? Y entonces va emparejando cada posición con sus vecinas y va construyendo un mapa, ¿de acuerdo? Que es lo que se ve aquí en rojo. Eso sería el motor de graphics LAN con sensores. Luego, tengo por aquí otro, pero, a ver, perdón que se me ha ido esto. Vale, no, hay otro de graphics LAN, pero lo mostraré más adelante, ¿vale? Esta es otra demostración de una parte de MRPT que se sacó fuera de otro repositorio, ¿vale? Que es el Sparse Relative Band of the Jasmine, en el que se va construyendo, pues, es lo mismo, una especie de graphics LAN, pero basado en observaciones visuales. En este caso, con imágenes estéreo. ¿De acuerdo? El dataset de aquí, o sonora, es el dataset de Kitty, muy famoso en otro campo, ¿no? En robótica. Y, bueno, pues, aquí se ve el mapa construido, ¿vale? Cierre de bucle, etcétera. Esto fue un trabajo de compañero allí del departamento de ISA, de Grupo Mapir, en Málaga. ¿De acuerdo? O sea, es una reconstrucción bastante buena de la trayectoria. Bueno, esto es otro método más antiguo, pero es uno de los pocos, o es el único, realmente es el único de este tipo de híbrido métrico topológico del que existe código libre abierto, el que tenemos en MRPT, ¿vale? Es un framework de SLAM en el que a bajo nivel, pues, se va utilizando un RAPLACULAX particular filter normal para construir un mapa 2D. Y luego, cuando las mapas crecen, pues, se van separando en trozos, en submapas, que son estas áreas que se ven por aquí arriba, son como zonas distintas. Y una capa, digamos, un algoritmo por encima de ello va supervisando qué áreas se van generando e intenta fusionarlas, como ha hecho ahí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto permite, de forma bastante eficiente en tiempos de cómputo y en memoria, pues, construir mapas bastante grandes, ¿vale? Pues, como es este caso, y bastante consistentes, que de otra forma, pues, sería muy difícil conseguirlos. En este caso, este es un mapa de la Facultad de Ingeniería Informática y Teleco de Málaga, que se ve, bueno, que coincide perfectamente con la foto de satélite en el edificio. Bueno, este es el otro que os quería enseñar, ¿vale? El programa GraphSlam, en línea de comando de MRPT, pues, un intersat de línea de comando que expone, pues, una serie de métodos que existen para trabajar con ficheros de GraphSlam en el formato de G2O. O sea, la G2O es la Generic Graphical Optimization Library, ¿de acuerdo? Pues, dentro de esa librería, definiré un formato de, vamos a enseñarlo, un formato de fichero para los grafos, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Este es un grafo en el que directamente tengo, pues, vértices con su ID, su identificador, y su posición XI, XI y giro, orientación, y luego arcos, que es lo más importante, edges, ¿vale? Lo puedo tener en 2D, en 3D. Pues, los arcos son, por ejemplo, un arco que va del 0 al 1, y que, según este arco, yo creo que el 1, visto desde el 0, está en tantos metros en X, tantos metros en Y, y tanto giro en Y, o en orientación, ¿vale? Y esta es la matriz de covarianza de la incertidumbre que tiene, y así, así con todo. ¿Vale? O sea, es, digamos, básicamente un problema de GraphSlam dado en formato de texto. Bien, pues, el programa GraphSlam, lo que permite, aquí viene, le puedo poner el guión H, que muestra toda la ayuda, ¿vale? Me permite cargar los ficheros de ese tipo, ¿vale? Que tengáis de vuestra aplicación. Hay que decirle si es en 2D o en 3D, y, por ejemplo, le podéis decir qué hacer con él. Pues, info, muestra mi información, ¿vale? Pues, te dice el número de arcos que tiene, el número de nodos, por ejemplo. Otra cosa que se puede hacer es, pues, visualizarla, ¿vale? Visualizarla en 3D, que esto es una cosa bastante potente. Como digo, lo que no se ve, no se entiende de la misma forma desde luego, ¿vale? Entonces, este es el grafo, tal y como viene en el fichero, original de entrada, ¿vale? Que tiene bastante ruido, está distorsionado a cosa hecha para que luego intentara optimizarla, ¿vale? Entonces, lo que se ve aquí como corners, como en la esquina X e Y, son las posiciones del robot, ¿de acuerdo? Bien, miren la ayuda como era esto. Estos son los Y de los numeritos, de cada, los numeritos de cada, de cada posición, ¿vale? Y luego hay una cosa, que esto sí que no lo he visto en ninguna otra framework de robótica, que es que, bueno, puedes visualizar los arcos, sí o no, pero luego puedes visualizar además las observaciones. Y esto es fundamental. Esto es fundamental para entender el problema. ¿Y dónde está fallando? ¿Dónde hay inconsistencias? Aquí lo que se está viendo es que desde esta pose, de la pose que yo llamo 24, hay una observación de la pose 25, que me dice que la 25 está aquí, vista con respecto a 24. Obviamente estáis viendo que está muy lejos. Es decir, es inconsistente el mapa. Pero el 25 también, visto desde el 23, tendría que estar ahí, ¿de acuerdo? Y visto desde otro en otro. Es decir, es una red de posiciones relativas que no cuadra. Ninguna cuadra. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de GraphiSlam es a reajustar todas esas poses para que todas las observaciones encajen. ¿De acuerdo? Bien, pues eso se puede hacer con... Hay muchos algoritmos y, como sabéis, cientos de papers sobre esto. Pero en MRPT, en concreto, ha implementado un algoritmo solamente, pero que es bastante potente para muchas tareas, que es el de Levenman-Marco. ¿De acuerdo? Un algoritmo de Levenman-Marco y optimización no lineal iterativa, que se ejecuta sobre esto. Habéis visto que ejecuta cuatro iteraciones solamente. Y en cuatro iteraciones, pues bueno, tenemos el grafo ya totalmente coherente y perfecto. ¿Vale? En la que si me acerco y visualizo ahora las observaciones, ¿de acuerdo? Veis ahora que directamente que ni se ven, porque están unas encima de otras. Están... Voy a quitar los arcos. ¿De acuerdo? Las observaciones todas cuadran a la perfección. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta línea que se ve de aquí a aquí, atravesando, es como una especie de arco que le puse para tensar, como si fuera un elástico, un muelle, para tensar, para hacer que esto se moviera hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y tú puedes meter ese tipo de restricciones, ¿vale? Y aún así, te encuentras soluciones que encajan perfectamente con todas las demás opciones. ¿Vale? En el mundo real de robótica, un arco como esto significaría un cierre de bucle. Sería que desde esta parte del mapa he visto a lo lejos algo como una cámara, por ejemplo, que está en el otro lado. Y estimo cuál es la posición relativa. Entonces aparece este arco aquí. ¿Vale? Bueno, espero que este tipo de demostraciones ayude a entender los problemas, ¿no? Bueno, también que se hemos hecho, como habéis visto antes, pues, SLAM con vehículos aquí en la Universidad de Almería. Utilizando MRPT hemos publicado un paper y un framework que se llama MOLA, Modular Optimization Framework for Opportunization and Mapping. Tenéis por aquí el enlace a las charlas, a la conferencia, en el RSS del año pasado. Y aquí algunos resultados. A ver, en vídeo. Vamos a pasarlo rápido. ¿Vale? Básicamente es un sistema modular que en este caso concreto hace SLAM utilizando scans 3D. Scan 3D del dataset de Kitty, en este caso también. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces aquí se ve a la izquierda lo que es los datos de entrada. Y a la derecha el grafo que va construyendo, de nuevo, con Graphislam. ¿De acuerdo? Y bueno, pues va construyendo el mapa 3D de testa cierre de bucle. Aquí se ven los arcos que va creando. ¿Vale? Y bueno, pues al final tenemos un mapa 3D del entorno, ¿no? Del barrio. Este es un mapa 3D construido de la Universidad de Almería con el Velodyne. ¿De acuerdo? Este es un ejemplillo que pasa rápido porque creo que vamos de tiempo ya regular. Este es un ejemplo de un framework que estuvimos manteniendo durante unos años que se llamaba OpenMorad. Y un ejemplo de SLAM visual con cámaras estéreo. También utilizando por debajo toda esta librería de MRPC. Esto que se ve son las dos cámaras estéreo que están montadas encima del coche. Los puntitos, pues, son las correspondencias. En el plano imagen y en el mundo 3D. ¿De acuerdo? Los puntitos. Y esto de aquí es lo que se va estimando. Esto es odometría visual. La palabra odometría visual quiere decir que no se está haciendo SLAM. Es casi lo mismo, pero no. SLAM significa que voy cerrando bucles, voy comparando lo que veo con lo que vi hace 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto. ¿De acuerdo? Odometría es que voy comparando lo que veo con mi posición anterior. O dependiendo de la implementación, con unas pocos keyframes anteriores como mucho. ¿De acuerdo? Y aún así, pues, bueno, funcionaba bastante bien. Esto es otro ejemplo de un filtro de partículas, como decía, que da mucha flexibilidad para hacer mapas de lo que tú quieras. Entonces, en este caso es... El sensor es de tipo rango. Un ultra-wideband, UW, que es un tipo de tecnología que permite medir distancia desde un robot que se mueve a una serie de balizas que se colocan en el entorno. Una baliza de radio, que van en 4 o 7 GHz, ¿vale? Y entonces te permite decir dónde está cada uno. ¿Vale? En este caso era una simulación, ¿vale? Pero también hicimos experimentos con datos reales y, bueno, con un RAW con la abuela de particle filter, pues consigues estimar dónde están las balizas. Esto también hay demos dentro de las ficheras de ejemplo de MRPT que podéis ejecutar vosotros mismos. ¿Vale? También hemos hecho aquí en Almería algún experimento con drones, construcción de mapas. Dentro de MRPT tenemos librerías, tenemos objetos, clases, hacemos más para manejar todo este tipo de tecnologías que aparecen aquí. Desde sistemas GPS y sistemas RTK, los Velodyne, por supuesto, puertos serie, cámaras, etc. Es decir, es una librería que permite hacer bastantes cosillas. Bueno, para terminar este gran bloque de Slam, ¿vale? Vamos a terminar el Slam y luego ya un poquito de navegación y terminamos. Vamos a lanzar una de las demos que viene con un algoritmo de RAW Blackwellize Particle Filter Slam para construir un mapa, ¿de acuerdo? Con uno de los datasets de ejemplo. Entonces vamos a ver dentro de MRPT, save, MRPT, config, fichero de configuraciones. Estos son todos los ficheros de distintos programas que trae. Bueno, pues el RAW Blackwellize Particle Filter Slam, tengo aquí muchos, muchos demos, ¿no? Vamos a abrir, por ejemplo, esta, el MapOptimalSanti, ¿de acuerdo? Esto tiene como entrada este dataset, ¿de acuerdo? Este dataset he tomado en la Universidad de Málaga hace ya varios años, ¿no? Y el algoritmo de filtro de partículas, seleccionas qué algoritmo utilizar, bueno, estudia a quien esté interesado, pues que vaya mirando la documentación, ¿vale? Bueno, se lanza, pues, desde línea de comando, como siempre, rbps slam. Tienes que decirle el fichero y le decimos grid mapping optimal sample. Vale, entonces aquí se va viendo en tiempo real, pues, la estimación que va haciendo, ¿vale? Esto es la hipótesis de trayectoria que tiene con sus incertidumbres en cada momento de tiempo. Y, claro, para cada trayectoria existe un mapa. Lo que te visualiza es el mapa más probable en cada momento, ¿de acuerdo? De forma que si lo lanza otra vez y os fijáis, podréis ver que el mapa va como, en algunos momentos, pegará como cambios. Ahí, por ejemplo, vean cuando cambia, porque está seleccionando a otra partícula con más probable. Normalmente eso pasa sobre todo cuando empieza a cerrar bucle, porque de todas las hipótesis que tenía, de dónde estaba, cuando venía por aquí, cuando cierra, cuando da la vuelta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Encaja, alguna de las hipótesis encajan mejor que otras con lo que ven. Y entonces ya se queda con la hipótesis buena, con la que es coherente con su mapa, digamos. Así es como el filtro de partículas cierra bucles. Muy bien. Bueno, pues, en cuanto a navegación, pues, básicamente, es decir, navegación autónoma, pues, es un mundo gigante, ¿no? Por supuesto. Yendo a los algoritmos más sencillos y más básicos, pues, tenemos lo que sería, según los libros clásicos, pues, la división entre path planning, navegación reactiva y alternativas híbridas entre las dos, ¿vale? Path planning significa que dado un mapa fijo del entorno, asumido que es estático, y yo quiero ir desde A hasta B. Encuéntrame un camino, ¿vale? Entonces, dentro de esa familia de algoritmos, pues, como por imaginar, hay muchísima variación entre si hay 2D, 3D, incluyendo restricción autónoma o no, modelos dinámicos, o sea, cinemáticos, si hay un dron, si es un coche, etc. Algoritmos reactivos, pues, son ya los que yo quiero ir a tal punto, que asumo que está relativamente cerca de donde estoy, y voy viendo los obstáculos en tiempo real y decidiendo a la cima. Decido rápido cómo ir conduciendo, según lo que sea. Y luego están, pues, cosas híbridas, que es lo que en la práctica hay que hacer, ¿no? Una mezcla entre esas dos. Bueno, pues, dentro de MRPT hicimos este algoritmo, ¿vale? Una colaboración con la Universidad de Salento, en la que implementamos un algoritmo RRT. ¿De acuerdo? El RRT es un algoritmo de Randomize Random Tree, en la que se va construyendo un mapa, se va construyendo un árbol desde donde quiero llegar, o sea, de donde estoy hasta donde quiero llegar. ¿De acuerdo? Y se va haciendo crecer el árbol, siguiendo este algoritmo, ¿vale? De una... Básicamente se van tirando muestras aleatorias y se ve desde donde del árbol que ya conozco puedo llegar a esa nueva pose. ¿De acuerdo? Y aquí, pues, se ve la aplicación que implementamos para eso, en la que primero se genera, utilizando el RRT, un camino que sabemos que el robot puede seguir, incluyendo su radio mínimo, su radio mínimo de curvatura, etc. Y luego ya, pues, lo va siguiendo, utilizando un algoritmo reactivo, en este caso. ¿Vale? Bueno, este otro vídeo, más antiguo todavía, en el que se ve, pues, una navegación reactiva pura. En la que... Esto es en la Universidad de Málaga, ¿vale? En el grupo MAPIR. Y, bueno, una silla de ruedas automatizada, que le decíamos que fuera desde un punto a otro y iba buscando el camino de forma autónoma. ¿Vale? Estas gráficas que se ven por aquí abajo son, pues, distintas parametrizaciones del espacio para ir buscando, digamos, caminos con distintas formas de trayectoria. ¿Vale? En los únicos sensores que tenía esta silla era el scan náser aquí, delante. Bueno, esto es... Esto es un análisis más moderno, pero del mismo sitio. De hecho, del mismo laboratorio, en la Universidad de Málaga. Y es como una versión más moderna de ese mismo algoritmo, pero utilizando ya distintos niveles en 3D. En la que el robot puede tener una forma de poliedro, distintas alturas. Y entonces se le hizo aquí una prueba bastante apurada, ¿no? En la que se le dejó un hueco exacto de la forma del robot. ¿Vale? Entonces el robot busca el camino y sabe qué puede pasar. Los sensores que tiene en este caso son 3D, por supuesto. Son cámaras... Aquí tiene un escáner láser 2D, abajo, en Jokuyo. Y luego tiene una cámara 3D de tipo Kinect. ¿De acuerdo? Esto es lo que está viendo. Esta es la nube de puntos de obstáculos que va viendo en tiempos reales. ¿Vale? Al final pasa por ahí. Aquí le ponen un trozo de cinta, no sé si se ve. Se pone un trocito de cinta pequeño, aquí en mitad de la puerta. Y evidentemente ya, aunque sea un trozo pequeño de obstáculos, sabe que no puede pasar. ¿De acuerdo? Y no pasa. Hasta que ya se lo quitan. ¿Vale? Se lo quitan por aquí. Y ya entonces detecta que sí puede y vuelve. Y pasa. ¿Vale? Bueno. Para probar todos estos temas de navegación, pues voy a lanzar muy brevemente un algoritmo de navegación que viene una demo dentro de MRPT que es para navegación polónoma. Polónoma significa que yo asumo que el robot es una entidad que puede moverse para donde quiera. ¿Vale? Sin restricciones. Y luego otro ya con un robot, un modelo más real en el que tenemos restricciones no lo da más. Básicamente sería pues como un coche. Un coche, el problema que tiene es que no puede, ojalá pudiéramos aparcar de lado. ¿Verdad? Pues no podemos hacerlo. Tienes que estar maniobrando. Entonces la planificación de trayectoria ahí es mucho más compleja. Entonces voy a lanzar dentro de MRPT. Los ficheros que tengo por aquí compilados. La aplicación Polónoma se llama Polónoma Navigator Demo. Vale. Entonces aquí tengo pues básicamente un entorno. Aquí podéis coger y podéis hacer un dibujo. Un dibujo de un entorno y cargarlo. En cualquier programa de dibujo lo dibujáis y lo cargáis. ¿Vale? Y podéis poner el robot donde queráis. ¿Vale? Y le colocaré el robot por aquí, por ejemplo. Y el objetivo lo coloco en algún sitio cuando lo ejecute. El quiero que llegue aquí. ¿De acuerdo? Entonces el algoritmo que va a utilizar, pues hay dos opciones básicamente implementadas. Pero como todo son clases virtuales abstractas que puede generar la tuya propia si quieres. ¿De acuerdo? Es el método de las fuerzas virtuales, un clásico. Hace ya pues casi 40 años, ¿no? Y otro, un poquito más moderno, el Viernes Diagram, que fue propuesto por investigadores de la Universidad de Zaragoza. ¿Vale? Pues podéis probar por aquí uno u otro y compararlo. ¿Vale? Por ejemplo, lo voy a lanzar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con el método de los Virtual Forcy, pues bueno, tiene su inconveniente y su desventaja. ¿No? Pues sobre todo porque tiene trayectorias muy suaves, pero por ejemplo, tiene mínimos locales. Si le digo, por ejemplo, ahora que vaya aquí, no sabe. Se quedaría atrapado ahí. En un mínimo local. ¿Vale? Las fuerzas de repulsión que se ve por aquí, ¿no? Pues por una parte quiere acercarse y por otro lado los obstáculos le repelen. ¿De acuerdo? Si le pongo el target por aquí, pues quizá ya salga, ¿no? Una vez que consiga salir de esta esquina ya irá más rápido. Vale. Bueno, pues todo esto, como digo, es para un robot o lo uno. Los robots así no son reales, ¿no? En la realidad tenemos cosas mucho más complicadas. Para eso tenemos, pues, toda otra maquinaria, unas clases que manejan ya todas esas restricciones. No lo demás, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en este caso tengo aquí, pues, como una especie de cochecito, ¿vale? En el mismo entorno. Puedo lanzo, inicializo todo el sistema de navegación. Y le digo, quiero que vayas, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Entonces ya él se puede ver aquí, visualmente, las trayectorias que él previce. Solamente puede hacer arcos de circunferencia o cosas parecidas. Es decir, no puede coger y moverse para la izquierda de forma lateral. Entonces va tanteando todas las opciones que se ven aquí en esta pantalla. Y va escogiendo, pues, un sistema de puntuaciones. Hay un montón de parámetros por ahí, ¿no? Para ir buscando el camino hasta donde tiene que llegar. ¿Vale? Bueno, y eso es todo. Yo creo que ya ha estado bien. Como una primera introducción, hemos estado una hora y pico. Espero que os haya gustado. Bueno, muchas, muchas gracias por la charla. Que yo creo que ha sido muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Podemos abrir un pequeño turno de preguntas. Hola. Sí, sí, adelante, adelante. Soy Pavel. Hola. Una pregunta sobre el robot ese azul alto. Sí. La parte de arriba que tenía, ¿luz? La parte B, ¿de dónde paró? De arriba. Recibe como una fórmula. No, podría volver a mirar a ver a qué parte te refieres. Lo que tiene una pantalla. Eso, tendría una cámara seguramente. Este lo han manejado mis compañeros de Málaga. Yo ese en persona ya no lo llegué a tocar a ese robot, pero... Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Perdón. Me estoy pasando. Este, ¿no? Está aquí. Este. A ver si me enseña el ratón. ¿Ves el ratón por aquí, no? Sí, sí. ¿Dónde dices? ¿Por aquí arriba del todo, quizás? La parte negra. Eso, que la pantalla. No, esto de aquí es una pantalla. Es que es un robot para telepresencia. Para telepresencia. Entonces, por ejemplo, si quieres visitar a alguien, la idea es que en remoto te muestra tu cara. Como estamos haciendo nosotros ahora aquí, ¿no? Pues la cara mía aparecería ahí y yo podría ir navegando con un joystick moviendo el robot, por ejemplo. O diciéndole, quiero ir a tal sitio. Entonces, se ve mi cara ahí y yo estoy viendo por la red de la webcam, veo lo que el robot está viendo. Vale. Y otra pregunta. Sí. Igual me he perdido un poco al principio. ¿El filtro de partículas es un algoritmo para saber dónde estás? Sí, bueno, en general, pues es un algoritmo para hacer estimación, ¿de acuerdo? Y se puede utilizar para, en robótica se utiliza bastante porque es muy robusto para localización, exactamente, ¿sí? Vale, y recibe datos de entrada de cualquier tipo de sensor. Sí, conforme lo tenemos hecho en MRPT es bastante genérico. Tú puedes definir, digamos, un modelo de mapa, ¿vale? Lo que quieras definir como un mapa, un modelo del mundo. Y observaciones, pues le metes, pues yo qué sé, un rebote de un sonar o una imagen, lo que sea. Y la cuestión es que tienes que ser capaz de decirle de rellenar una función. A nivel de C++ es una función virtual que dice, evalúame la probabilidad de que estando aquí y con este mapa haya visto esto. ¿De acuerdo? Es decir, que tienes que decir cómo de bien te encaja tu observación con tu predicción. Si eres capaz de decir eso, esa información se fusiona automáticamente con todo lo otro que tengas. Vale. Y una última pregunta. Sí. Igual también me he perdido un poco. Lo del mapa, casi siempre veo como que hay mapa de inicio, ¿no? Cuando se hace, a ver, cuando se hace localización, cuando se hace localización, es que son dos problemas distintos. No es localización, otro es slam. Cuando se hace slam, casi siempre lo que hace todo el mundo es empezar de cero, ¿vale? Hay algoritmos que permiten empezar con un mapa ya dado y actualizarlo. Digamos, para actualizar un mapa que haya cambiado una habitación, por ejemplo, ¿no? Pero si está haciendo localización, a ver, yendo al fondo de la cuestión, que hoy día, incluso aunque el slam está muy avanzado, yo para una aplicación que necesite estar funcionando 24 horas, me fiaría más de hacer un mapa una vez que una persona humana experta lo revise, que el mapa está bien, y entonces dejar al robot funcionando en modo solo localización. Entonces, claro, cuando arranca, ya tengo el mapa cargado. Y si te puedes permitir en tu aplicación eso, que el mapa no cambie, dejar solo un mapa estático de las partes estáticas, pues el mapa, las paredes, o sea, los muebles, digamos, las cosas que se quedan quietas, pues empezarías con ese mapa siempre, claro. Y solamente se actualizaría el mapa si hace falta. Vale, de acuerdo. Gracias. Vale, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión que quieres plantear? Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿quién ha hablado por ahí? Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Supongo que si hay más preguntas, le podéis contactar por email y... ¿Lo veis ahora? Sí, Ramón, ¿no? Sí. Sí, quería hacer una pregunta sobre el último algoritmo este de navegación reactiva que ha puesto el vídeo. Sí. Y esto es que se calculaban los arcos, supongo que en función del steering. Sí. ¿Qué haces? ¿Que probáis todos los steering y probáis el que os minimiza la siguiente maniobra, digamos? Supongo que nosotros, no, bueno. A ver, conforme está implementado el MRPT, ¿vale? Es decir, como sabes, esto cada uno implementa su cosa, no es su algoritmo. El que tenemos implementado es una especie de look-up table, ¿de acuerdo? En la que para la forma del vehículo que yo tengo, yo sé que es un rectángulo con tal, un polígono arbitraria, arbitrariamente complejo, ¿vale? Bueno, pues tengo una look-up table de cada obstáculo en qué trayectorias me colisiona y a qué distancia. De forma que en una fracción de milisegundos soy capaz de fusionar todo el obstáculo y saber exactamente en qué ángulo de steering me va a chocar y a qué distancia. Y ya sobre eso, pues, hay una serie de heurísticas que cada uno, pues, podemos inventar la aplicación de dónde decido, al final, dónde tiro, ¿no? O sea, dentro de los steering que te quedan libres. Exactamente. Vale, pues, ahí está. Vale, de nada. Vale, pues, muchas gracias. Gracias a las asistentes y gracias a ti por importarnos la charla y hasta el próximo seminario. Vale, muy bien, pues, muchas gracias. Encantado. Hasta luego.